Hola, soy Paul, director de ERA. Hola, Andrés de ERA. Quieramos avisarles que desde 2011 estamos participando en el CD que usa Depeche Mode, que se ha lanzado en ERA. También teníamos que contarles que este año tenemos planeado salir a los escenarios nuevamente. Así que bueno, espero que nos pongamos más pronto y que luego va a tener que estar haciendo el grupo. Así que estén sincronizados, manabilizados pronto. Hasta luego.